Y todos los jóvenes decimos... ¡Gloria a Dios! ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Un saludo muy especial desde aquí desde TBC. Estamos aquí con un grupo de jóvenes, amén, y vamos a hacer una dinámica, amén. La palabra sol. Había una vez un solecito chiquitito. Se montó el arca de Noé. ¿El sol? Sí, claro. ¿Qué más pasó con el arca de Noé? Hay muchos animales y el sol también quería ser un animal. Y ese animal quería vivir en Jerusalén. ¿Cuál animal? El sol. María. Y el sol se llamaba María. María se fue a Jerusalén. Se convirtió en una oveja. ¿Quién? El sol. Lo que pasa es que el animal era una oveja, se llamaba María y era un sol de animal. Se encontró un pergamino. Se lo comió. Lo comió porque tenía mucha hambre. ¿Quién se lo comió? El sol. María. Entonces ella no se dio cuenta que al lado del pergamino había una espada. Viajó muy, muy, muy lejos y dejó la espada ahí tiradita. Se peleó con alguien, pero le pidió perdón porque era un sol. ¿Y por qué le pidió perdón? Porque era la oveja sol María. Pero él insistía en que había tenido un sueño y que no, que tenía que trasquilarla. Ah, vale. ¿Quién tuvo el sueño? El trasquilador. No me decís así o no. ¿Y qué sueño tuvo el trasquilador? Que trasquilaba la oveja. Porque buen trasquilador, buen trasquilaba la oveja. ¿Y con qué la trasquilaron? Con la espada. Ah, muy bien. Maoli. Llegó a la iglesia. Porque tenía ganas de adorar a Dios y llegó a la iglesia. ¿Y qué más aconteció en la iglesia? Pues que le acompañó el trasquilador. Entonces el trasquilador ya también se entregó al señor y le pidió perdón a la oveja. Ah, entonces estas dos personas, ¿qué? Terminando queriéndose, perdonándose y ayudándose. Ajá. ¿Y entonces había una? Una vara, una vara en la iglesia. Con esa los nombraron para que se pudieran perdón. La vara se llamaba varón. Por como era vara y era para hombres, pues le pusieron varón. Así nunca se perdía. Que como tenían que perdonarse, le dijeron, miran al cielo y le cogieron con el varón y le dijeron así, toma. Y ahí se habían perdonado. Se perdonaron, todo bien y por fin encontraron ellos sus propios cielos. Habían más, los hermanos de la iglesia le dijeron que tenían que hablarlo, no podían dejarlo. Que también habían otros hermanos que decían que nomás la matase a la pobre ovejita, que tenía que comer. Ah, interesante, pero no estábamos hablando del perdón también. Pero después lo perdonaban, después le perdonaban. Pues no, la ovejita gritó con gran voz y dijo, no, hoy no me comen y escapó. Sí, la ovejita no tuvo otra solución que viajar a España. Pues en España conoció a otras ovejitas y sí, hizo muchos amigos, tuvo un pastor y eso pasó en España. Sí. ¿Qué más? Y también conoció a otras personas. Ah, y como ella balaba, la oveja amarilla sol balaba, hacía alabanza. ¿Y qué más pasaba con alabanza? Que la ovejita encontró un lugar en el que podía alabar al señor. Un niño que escuchó que cantaba tan bonita la oveja que le pidió que le enseñase a cantar. Ah, ¿y entonces? El niño también aprendió. El problema es que el niño no se dio cuenta que le enseñaba una oveja. Y la oveja no hablaba mucho humano. Y entonces ahí es un enrededor de aprender, pero igualmente como se lleva bien, le invitó a su casa. Ah, le invitó a su casa. ¿A qué le invitó a su casa? Le invitó la oveja al niño, una casa muy grande porque la oveja tuvo mucho éxito. Ajá, y por último, se hizo famoso y tuvo mucho éxito, mucha luz. Bueno, en resumidas cuentas, vamos a dar un pequeño resumen de todo lo que ha acontecido, ¿verdad? Entonces, hermano Ashley, empieza usted. Es la historia de una oveja que se llama Sol María, oveja, para valga la redundancia, que se comió un pergamino que al lado tenía una espada y escapó porque pensaba que su trasquilador la iba a trasquilar. Y entonces, y entonces, ay, ya me la cuento. Y entonces, llegaron a la iglesia. Y entonces, llegaron a la iglesia, hermanos, que querían que se perdonen con una vara, pero habían otro que querían que la matase porque tenían que comer ese día. Ajá, y hubo un niño. Sí, hubo un niño que le encontró la oveja porque había escapado de su trasquilador y había viajado a España. Y se encontró un niño que cantó junto con el niño al avanza y la oveja fue su famosa. Ajá, y la última palabra fue esto. Luz. Y que la oveja fue luz para todo el mundo. Bueno, mis hermanos, ha sido la dinámica del día de hoy. Y vamos a dar una fuerte pero fuertísima al avanza del señor. Amén todos estos jóvenes que estamos aquí. Y todos los decimos... ¡Gloria a Dios! ¡Fuera y la repite! ¡Gloria a Dios! ¡Vamos a la fuerza! ¡Gloria a Dios!